No somos criaturas racionales al 100%, también somos puras emociones, deseos, miedos, inquietudes, tristezas y felicidades. Muchos aseguran que la mente está compuesta más de intuiciones que de razones. La intuición o la inteligencia intuitiva tiene su propio poder y su singular gran fuerza, y hace parte de nuestra evolución. A veces, las mejores decisiones que hemos tomado se han basado en una intuición persistente. Personalmente, a esto lo llamo comunicación directa con Dios. Con frecuencia, se hablaba de la intuición femenina, pero por fortuna es también masculina y está predestinada a seguir cambiando el mundo. En esta motivación, veremos por qué. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Es frecuente escuchar hoy día a muchas personas que, dolidas en el alma por alguna situación dramática ocurrida, le achacan la culpa al pensamiento de la humanidad. Sin duda es una expresión bastante pesimista y que desanima a cualquiera. Pero, desde mi perspectiva, creo que el poder machista que invadió al mundo terrenal desde las primeras civilizaciones y la falta de la toma de conciencia del rasgo femenino inherente ha generado un daño inmenso al mismo proceso de evolución de los humanos. Sin temor a equivocarme, siento que el género masculino está experimentando un despertar de su lado femenino, lo cual es una extraordinaria noticia. Ese lado femenino que no es otra cosa que reconocer que los seres del género masculino pueden también llorar y expresar sus sentimientos más profundos. Volver sin vergüenza a recuperar el abrazo como manera de manifestación del afecto. Proyectar sensibilidades por los detalles simples de la vida. Amar con pasión todo aquello que se atraviesa y creer más en la intuición. Sí, el poder milagroso de la intuición. Miles de años matizados con la equivocada creencia consistente en pensar que dejar fluir y proyectar la esencia femenina por parte de un hombre era restarle masculinidad. Esto ha producido un daño inmenso al mundo y muchas de las situaciones críticas que se viven hoy son producto de ese falso condicionamiento. Hoy hasta la misma ciencia lo reconoce. La mente está más llena de intuiciones que de razones. Por mucho tiempo hemos creído que casi todo lo que hacemos es producto de lo que pensamos y al parecer esto no es tan cierto. Sin negar que de hecho gran parte de nuestro encuentro con la realidad es porque pensamos y razonamos demasiado. Hoy día la intuición es algo que viene como de la nada a orientarnos y advertirnos cómo ejecutar nuestras decisiones y cómo no hacer determinadas cosas ha logrado por fin su reconocimiento. Y digo que por fortuna esto es así pues no solo es indicio de que estamos evolucionando sino que por fin reconocemos que podemos tener comunicación con la multidimensionalidad de nuestro ser. Muchos afirman incluso que eso era precisamente lo que hacía el Maestro Jesús. Sus discursos y parábolas dejan entrever una gran confianza hacia lo que su intuición le decía. Él intuyó que sería traicionado por uno de sus directos discípulos y amigos Judas. Queridos amigos el objetivo de esta reflexión que te comparto en este momento no es otro que por fin tomes conciencia que existen mensajes o códigos que te llegan con un propósito específico y que en determinado momento de tu historia entenderás su profundo valor. Se necesitaron millones de años de evolución para poder percibir una intuición y hoy tenemos ese gran privilegio de disfrutar de sus beneficios y de su gran connotación espiritual. Lo digo con frecuencia en mis intervenciones. Hoy la espiritualidad está cada vez más cerca de la ciencia y la ciencia está cada vez más cerca de la espiritualidad. no podemos olvidar que esta maravillosa máquina llamada cerebro posee dos hemisferios el derecho y el izquierdo. En el hemisferio izquierdo están las zonas donde se desarrolla el lenguaje el razonamiento lógico las matemáticas y la ciencia. En el hemisferio derecho están las áreas donde se desarrolla el razonamiento espacial artístico lo holístico la creatividad las artes las emociones y la intuición. ¿Cómo definir entonces la intuición? He escuchado definiciones de muchos autores y expertos pero existe una que me parece sintetiza muy profundamente lo que es la intuición es aquella sensación de saber algo pero uno ignora como lo sabe simplemente llega y se queda para asumirla o rechazarla y lo extraordinario es que es una capacidad o un don divino que cualquier ser puede usar si así lo desea conscientemente. Hay algo que nos dice que por allí no es hay algo que nos insinúa que esa no es la casa de nuestros anhelos hay algo que nos susurra en nuestra intimidad y nos hace sentir que la persona que está al frente no dice la verdad es algo que llega para iluminar nuestros deseos y nuestras decisiones. Muchos hablan de la intuición como una corazonada y tiene toda la lógica del mundo pues ese algo que nos llega parecería que naciera desde el propio corazón de cada uno de nosotros. La intuición no cabe duda proviene del mundo espiritual y de las emociones y he dicho que es como si Dios nos hablara pues conectamos con nuestra esencia interna. La intuición es la comunicación del yo superior con cada una de nuestras almas. Y es aquí donde deseo hacerte un énfasis por ello confirmo que la intuición tiene un lado poderosamente milagroso. Es tan evidente y tan cierto que cuando no hacemos caso ella insiste en darnos el mensaje utilizando otros caminos. Y te voy a decir cuáles para que los tengas en cuenta desde este preciso momento. Primero el sueño. El mensaje llegará de nuevo pero de pronto disfrazado haciéndote emocionar en otro tipo de situaciones o con personas que jamás pensaste pudieran relacionarse con ese algo que te insinuó la intuición. Pero el sueño será una vía para que ella te vuelva a recordar el mensaje. Recuerda la intuición es algo que tú crees que sabes. Le das creibilidad aunque no sepas cómo llegó. El segundo camino que utiliza la intuición para recordarte el mensaje es tu propia voz interior. Escuchamos una voz interior que se comunica con nosotros de manera amorosa y compasiva. Para estimularla conviene preguntarte ¿qué debes hacer en ese momento? Quedarte en silencio y escuchar. El tercer camino que usa una intuición milagrosa para llegar a ti son las emociones. muchas veces la mejor manera de decidir entre varias alternativas de respuesta es aquella que nos hace sentir mucho mejor. Tendrás que verificar las sensaciones a la altura del corazón. Por ello insisto, la intuición es exactamente lo mismo a una corazonada. El día que tengas una hazle caso así las cosas no sucedan, pero te lo digo por experiencia personal, el día que tengas una corazonada hazle caso y no analices tanto. El cuarto camino que utiliza una intuición milagrosa son las sensaciones físicas. El estómago, el sistema nervioso y la garganta son áreas que reflejan la respuesta de la intuición. Por ejemplo, muchas veces decidimos no ir a un lugar porque nos hace sentir mal físicamente. Eso está bien, es la respuesta de la misma intuición, pero ten un poco de cuidado, porque también podría ser un miedo producido por el ego. Antes de tomar una decisión partiendo de sensaciones físicas, te sugiero realices una oración de entrega, una meditación focalizada o una visualización creativa. Si me preguntas ¿cómo podría definir a la intuición o inteligencia intuitiva en una sola palabra te diría? Es una señal. A veces estamos tan distraídos y dormidos que no escuchamos las señales y estas llegan por todas partes, solo que nuestro ego las evita porque él cree tener siempre la razón. A veces estamos tan distraídos y dormidos que no escuchamos las señales y estas llegan por todas partes, solo que nuestro ego las evita porque él cree tener siempre la razón. Querida amiga, querido amigo, además de ser una señal, la intuición es también ante todo una experiencia individual del alba que nos pone en advertencia antes de realizar algún acto en nuestra vida. De tal manera que el poder milagroso de la intuición es aquella sensación que nos alerta de que algo no anda bien o nos advierte en muchas ocasiones del peligro. Pero por otro lado también nos acerca al amor, a la luz y a las situaciones que van a ser beneficiosas para nuestras vidas. En la segunda parte que desarrollaremos en el próximo video seguiremos abordando este apasionante tema y te enseñaré entre otras cosas hacer meditaciones u oraciones para que llegue a ti la intuición que necesitas. Por ahora intuyo dejarte un abrazo de luz y amor gigante. Hasta pronto. si este video ha sido de utilidad para tu vida y proceso personal, me agradaría que hicieras un clic en me gusta. Suscríbete a mi canal y sugiérelo a tus contactos y conocidos. Recuerda hacer clic en la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. Te invito a dejar tu comentario, eso nos enriquece a todos. Si deseas una consulta personal, que desarrollemos un tema de tu interés, o te nace apoyarnos con una donación voluntaria, puedes comunicarte al correo miguelsegnawicomunicaciones arroba gmail.com. Responderé a tus inquietudes y sugerencias lo antes posible. Te recuerdo que tu donación se destina para seguir adelante con este propósito, financiar los talleres que hacemos de manera gratuita y el trabajo social con la comunidad. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer, con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias, gracias, infinitas gracias. Gracias, gracias.